a las ocho y ocho en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z-101. Vamos a continuar con más en este jueves veintiocho de septiembre. Es el momento de presentar la participación y el comentario de nuestro compañero Abel Guzmante. Gracias hermano José Luis Mendoza, un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras. Aquí, algo bueno en el aire, ahí siempre hay cositas. Gran abrazo dominicanos y a todos los que en el mundo sintonizan esta casa de la democracia. Vamos, ayer hablábamos de que el árbitro, la casa de la democracia, la Z-101 el gobierno de la mañana. José Ignacio tiene parte de su discurso. Bienvenido compañera y compañero a la casa de la democracia. La casa matriz. Ya me lo sé. Un abrazo, José Ignacio. Así es. Día, faltan ya tres días, a tres días de las primarias del PRM. Bueno, ayer hablábamos de que hay que tener el juez y el árbitro, señores, tiene que ser, tener cierta, cierta imparcialidad y simularlas por lo menos, pero la OEA, al pronunciarse ayer el secretario Almagro, le dio la razón anticipadamente. Tiene derecho igual los dos, pero no hizo hincapié a la violación y el desvío. Hoy el gobierno dominicano de ese canal, el gobierno dominicano responde al llamado a diálogo. Hoy a las seis de la mañana se emitió ese comunicado desde la presidencia de la república respondiéndole el llamado a diálogo urgente que el secretario de la OEA, Luis Almagro, hace a los dos, a tanto Haití como a la república dominicana sobre el tema del conflicto del canal en el río Dajabón. El gobierno dominicano hace una, un contundente comunicado en el que le dice, bueno, es importante el llamado a diálogo siempre y cuando no hay una construcción unilateral e ilegal en un canal de trasvase del río Dajabón y que requiere que ambas partes posean capacidades institucionales necesarias y control efectivo de su territorio para aplicar las soluciones concertadas. Así inicia ese comunicado de respuesta y hace una serie de referencias de que Haití no presentó ningún tipo de estudio cartográfico, topográfico, geológico, geotécnico, hidrológico y de impacto ambiental para poder evaluar el Ministerio de Agricultura aquí, el INDRI, junto con las autoridades haitianas y dice que el gobierno condiciona ese diálogo a la paralización de la construcción del canal de trasvase del río Dajabón masacre. Apelamos a la OEA, ¿verdad? A interponer sus buenos oficios, el objetivo de asegurar una solución pacífica entre ambas naciones, porque en pocos días el Consejo de Seguridad de la ONU le tira a esa chinita también ahí. O sea, los jefes tuyos que están por encima de ustedes van a tomar una decisión en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay que leer entre líneas ese comunicado de la República Dominicana de Respuesta, pero le enmienda la plana en el sentido de que lo manda, lo manda a investigar. Vaya, el gobierno dominicano solicita al Secretario General de la OEA a visitar con urgencia la zona en cuestión, recabar información pertinente y rendir un informe detallado ante el Consejo de la OEA. O sea, investigue y después proponga o parcialice o llame a la gente a que usen un río que nace y desemboca en la República Dominicana de manera unilateral, como lo está haciendo Haití. Rendir un informe ante el Consejo Permanente de la OEA para su edificación sobre esta situación. O sea, que ni siquiera edifique ese primero secretario de la OEA, entonces emita un informe y diga quién violó que en la República Dominicana fue usada de pendeja o de condón o no tuvo la la gallardía de parar de llevar esto a la OEA, donde usted entienda tiempo, a la ONU. Bueno, pero haga el informe. En adición, otra respuesta contundente del gobierno, en adición, le advierte el gobierno a la OEA, el gobierno dominicano se reserva el derecho a recurrir a los demás órganos de la OEA, a cualquier otra instancia internacional relevante. A los dos estados le conviene un acuerdo logrado a través del diálogo para aprovechamiento de fuentes hidrográficas compartidas, pero que sea respetuoso el espíritu y la letra de tratado de paz, amistad perpetua, y arbitraje del 20 de febrero de 1929. Concluye la respuesta del gobierno dominicano a la OEA, en pocas palabras, en pocas palabras, interceda para que hay tienden razón, paralice el canal, investigue, vaya al lugar de los hechos, y nosotros, si ustedes se van de manera parcial con el violador de los tratados y de violador de un recurso hídrico que nace y desemboca en la República Dominicana, para la cual la constitución ordena garantizar el agua y el uso sostenible de recursos fronterizos, que la República Dominicana no puede violar su propia constitución, entonces usted emite lo que usted entienda. Lamentablemente la gestión de Almagro ha sido, ha sido definitivamente un fracaso en la OEA, no ha podido, mire el caso de Venezuela, mamá coge el caso de Venezuela y él viene de la izquierda, Luis Almagro, uruguayo, José Miguel Insulza tuvo una mejor gestión, el chileno, fue secretario. El Insulza. José Miguel Insulza, por lo menos, tuvo una gestión, pero entonces se parcializa y no da resultado ni resuelve, entonces se va de un lado y queda el mismo conflicto. Hoy está ahí envalentonado el gobierno venezolano, punto también de la mala parcialización, intervención de la OEA, malas gestiones, antes hacían intervenciones nefastas, fracasadas, ahora hacen supuestas mediaciones que se van de un lado, entonces no llevan a nada ni contribuyen, tienen que parar las cosas en otros organismos internacionales, regionales, o en la ONU, que le está dando clase a la ONU, también de pronunciamiento, ¿por qué no han dicho? ¿Por qué no han apoyado la intervención de una fuerza pacificadora de ordenar en Haití? La OEA, ¿por qué no lo ha apoyado como ha hecho la ONU? Le ha faltado entonces poner el dedo sobre la llaga y decirle al grupo de sinvergüenza que usualmente maneja la política haitiana a favor de ellos y de chantaje internacional y de lucrarse tanto aquí como en Haití, pues han tenido casos omisos, da conciliábulo, da complicidad de la OEA con esta situación, no se manifiestan a nivel de del daño y del dolor que vive el pueblo haitiano. Precisamente hoy emite un comunicado de derechos humanos, la ONU, la Oficina de derechos humanos, habla de la grave crisis política que ya van dos mil cuatrocientos treinta y nueve personas muertas, en lo que va de año, por la violencia de las bandas en Haití, dice la ONU, el señor Volker Turk, que por cierto, se ha manifestado en contra de todas las medidas de la República Dominicana, le ha dicho inhumano, en pocas palabras, otro enemigo que tenemos en este organismo internacionales, que se parcializan totalmente sin escuchar ni ver los esfuerzos de nosotros. También habla ahí de novecientos cincuenta y un secuestros por banda, en lo que va de año. Le suma a eso más de tres mil personas víctimas, mal contada, agregarle lo desplazado, ahí que lo sacan de los ranchitos, le violan a las hijas, a las mujeres, le llevan los pocos ajuares que hay, ahí lo dejan desamparado en casa de campaña, en estadio, o donde quiera, hay que ver esas imágenes, en eso deberían estar los mis, la misión de la OEA, investigando ahí, pero queremos estar cómodos en Washington, en un aire acondicionado, dominicanos cedan, hay igualdad, igualdad de derechos, recursos hídricos, hay sequía y hambruna, tienen que usar el río de manera igualitaria. Bueno, si usted me quiere engañar y dejarme seco a los agricultores dominicanos, yo entiendo que usted no está haciendo una labor ahí objetiva de un mediador. Vamos a ver cuál será esa respuesta, si finalmente, eh, al magro, por cierto, hay que decir que el secretario de la ONU estuvo en Haití, otra lección que le da a, al secretario de la OEA, estuvo ahí en Haití recientemente, chequeando la situación, y dijo, señores, esto es grave, vamos, vamos a agilizar esta intervención. Definitivamente es un organismo que necesita un relanzamiento, la OEA, y que ha perdido autoridad y calidad moral, moral para referirse a los temas, debido a su poca profundidad, a su poco compromiso, y a su parcialidad que raya en el intromisionismo, sin tener las calidades de vida por, por no haber aterrizado, incito, en el problema. Y ver todas las campanas, porque hay que ver todas las campanas, vaya a ver si es verdad que aquí se está maltratando la gente. Ya van 61 mil, que han salido voluntariamente, después del cierre de la frontera, 61 mil haitianos haitianos, entre legales e ilegales, han salido voluntariamente. Usted sabe que la mayoría son ilegales, voluntariamente, porque temen que supuesta falta de condiciones represalias, bueno, pues han salido por su propio pie en la frontera. También no sería parte de una estrategia organizada por determinados grupos, para que se vea como que están saliendo masivamente de la República Dominicana, acosados por el clima de racismo y de rechazo que existe aquí. Por suerte no le han dado culatazo. Déjame decirte que esas imágenes que nosotros vemos aquí, también la ven por allá. Claro, y le dan un tinte, una edición. Que están saliendo y huyendo de aquí. Que le conviene a ellos, sin embargo, los guardias lo que están es custodiándolos, para que salgan sin ningún tipo de represalio. No, pero esa fila, óyeme, esa fila de cientos de gente con la maleta en la mano y los bultos en la cabeza, óyeme, eso tiene un propósito. Se busca querer meter el mensaje de que aquí se le está empujando. Y cuando no es así, aquí se le está dando con el culatazo de, de, o con una bayoneta, empunchándolo para que se vayan, y no es así. Pero siempre con esas imágenes y el movimiento en organismos internacionales, he dicho que tenemos la de perder. Por eso es importante seguir las presiones en nuestro, y el lobby en organismos internacionales, y el comunicado que se ha dicho a todos los diplomáticos dominicanos, de que defiendan en todo el terreno, en todos los foros, tiene que ser una actitud permanente con nuestra verdad, sin manipulaciones, y con datos. Porque la campaña que nos viene apenas está comenzando y es recurrente, y esa crisis se va a ahondar. Esperamos que la conciencia de China, la conciencia de Rusia y los demás miembros, Francia, que debería ser un promotor permanente en el Consejo de Seguridad de esa intervención militar pacífica, que ya lleva unas diez naciones que la apoyan y quieren sumarse, inclusive en el Caribe, yo espero que haya una sensatez dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras tanto, considero que la OEA se ha descalificado nueva vez para intervenir y dar órdenes en este tema y llamar a capítulo a que se sienten con una gente que no respeta ningún tipo de acuerdos y que vive chantajeando, usando de preservativo a la República Dominicana, a la democracia dominicana, para burlarse con un discurso aquí, otro en el camino, uno en Puerto Príncipe y otro en la ONU, en la sede de las naciones y organismos donde ellos van a hacer lobby, a detractar, y ni siquiera mencionar a la República Dominicana dentro de los países que le agradecen, que deberían ponernos un pedestal del terremoto, deberían ponernos un pedestal con todo lo que hemos hecho por ello, pero ni siquiera nos mencionan, en la ingratitud está a flor de piel en el Estado y en lamentablemente en la mayoría de los haitianos frente a la República Dominicana. Buen comunicado, buena respuesta y mantengamos la moral en alto frente al tema y el conflicto haitiano porque tiene que ser un punto de inflexión para nosotros presionar una salida ya y una intervención dentro de la República de Haití. ¡Llévatelo cundo!